Las nuevas tecnologías llegan ya a todos los rincones, también a la iglesia. El párroco de Rafal retransmite a diario a través de Facebook las misas para acercar la palabra de Dios a los feligreses que no pueden acudir a la parroquia. Bautizos, bodas y hasta entierros se pueden ver en directo por esta red social. Sus vídeos suman ya centenares de visualizaciones. Luces, cámaras y a oficiar la misa. Es el ritual que sigue cada día el padre Antonio Jesús Andujar en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Rafal, desde donde retransmite a diario y en directo las ceremonias religiosas a través de Facebook. La iniciativa surgió durante la pandemia como respuesta a las restricciones impuestas por el COVID, pero tras el éxito entre los feligreses, decidió mantenerla hasta el día de hoy. Y termina la pandemia y hay un grupo de personas que me hacen llegar la necesidad de seguir haciéndolo. Sobre todo porque, aunque salimos del confinamiento aquel, todavía teníamos algunas restricciones de salir de los pueblos o salir de la provincia o de las comunidades. Entonces venían las primeras comuniones y confirmaciones y la gente le acercamos la primera comunión de su nieto, de su sobrino, de su amigo a través del móvil para poder estar en contacto. Y hemos seguido haciéndolo hasta hoy. Todas las celebraciones, misa, boda, entierros, lo que hay, lo emitimos ese momento en directo y se queda ahí en la plataforma de Facebook. La transmisión en directo de la misa por Facebook ha abierto nuevas puertas de participación para los feligreses, muchos de los cuales no pueden asistir físicamente a la iglesia debido a razones de salud o movilidad. Pues sí, es una iniciativa que les ha gustado mucho y que, bueno, lo hacemos como un servicio a los demás, como una ayuda para que, bueno, de alguna manera puedan estar unidos a la parroquia y puedan, pues eso, estar en contacto con Dios a través de la misa. Desde esta red social, los vecinos y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede asistir a los bautizos, comuniones, bodas e incluso entierros que se suceden en la parroquia de Rafal, gracias a este párroco que decidió apostar por las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Es una cosa que yo no había usado nunca, sabía que Facebook podía tener este servicio, pero surge, pues como os decía, a través de, en el momento de la pandemia y por esta petición de los fieles y, bueno, pues estuve investigando y al final pues empezamos a hacerlo y, en fin, y hemos continuado hasta hoy. La decisión del padre Andújar de adoptar esta tecnología ha sido recibida con entusiasmo por parte de la comunidad que ha elogiado su ingenio y dedicación para adaptarse a los nuevos tiempos.